Se ha desarrollado con total normalidad, los porcentajes de participación han sido relativamente bajos. Las elecciones no han tenido mayores problemas, todo con total normalidad, los chicos en un marco de respeto, de buena convivencia política, han podido desarrollar estos tres días con absoluta calma. ¿Se estima que llegue al 50% el porcentaje de votación? Estimo que sí, porque en el primer día hubo 17, el segundo 16, calculo que por tendencia estaremos llegando al 50%. ¿Por debajo de otros pisos históricos que ha tenido el 50%? Sí, por debajo, en algunas muy buenas elecciones hemos llegado y hemos pasado ampliamente el 70%. Bueno, quizás salimos de un contexto post-pandémico, todavía cuesta adaptarnos a esta nueva normalidad, pero esperemos que estemos en ese número, el 50%. Justamente en ese trabajo de fiscalización, ¿qué han advertido los estudiantes respecto de esta situación tan particular, a la salida de la pandemia, la vuelta a la presencialidad plena? Nosotros pensamos que íbamos a tener otros problemas, como, bueno, nosotros el año pasado fue una elección muy desafiante, una elección que estábamos con protocolos, la gente por diferentes razones se ponía tensa, pero yo recalco la buena predisposición, la armonía y la buena onda que han tenido los estudiantes para participar, quizás no en un porcentaje masivo, pero para mí bien, bien, bien. Más allá de la cuestión pandémica, ¿hay quizás una falta de conocimiento también en cierto sector de la población estudiantil, a sabiendas que, por caso, las elecciones institucionales son de voto obligatorio? Pero eso siempre es así, sí, siempre los estudiantes quizás desconozcan qué se está renovando, qué categoría de la activa se está eligiendo, pero bueno, todo depende también de la militancia de las agrupaciones con intereses políticos sobre esas elecciones. De todas formas, vuelvo a repetirte, en un escenario post-pandémico, llegar a un 50% me parece que está bien, relativamente bien. ¡Gracias!